¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Salió pa' la fiesta y se tomó unos tragos Pero si la vieran como ha regresado No salió conmigo porque yo era malo Por ser atrevido la voy a perder el año Y entonces llórenla, entonces llórenla Entonces llórenla, entonces llórenla Al verla muy triste fui y me le acerqué Muchacha que hiciste contame pa' ver Papi, papi, papi solo me decía Papi, papi, papi que melancolía De la borrachera se quedó dormía Cuando despertó ya estaba perdía Entonces llórenla, entonces llórenla Entonces llórenla, entonces llórenla Entonces llórenla Y en el club la bombonera Mi compadre Ale Estrega en Cincelejo Juan Alberto Vargas Góselo mi hermano Y en Caucatia, Hugo Gil Peligroso con las mujeres El concejal de los pobres en Cáceres Miguel Atienda Música Eduardo Salgado Comuníquelo Comuníquelo Música Música Nadie se imagina lo bien que te sientes Gozando, bailando y tomando tu trago Música Música Pero así es la vida de la que se divierte Sin emborracharse porque pierde el año Entonces llórenla, entonces llórenla Entonces llórenla, entonces llórenla Entonces llórenla Si una me pregunta Papi que pasó Yo le digo mami el año se perdió Entonces llórenla, entonces llórenla Entonces llórenla, entonces llórenla Entonces llórenla Llórenla, llórenla Llórenla, llórenla Si sale tempranito Entonces llórenla Entonces llórenla Y si llega muy tarde Entonces llórenla Si va a poner vecinos Entonces llórenla Si va para una fiesta Entonces llórenla Si se toma sus tragos Entonces llórenla Si sale con amigos Entonces llórenla Llórenla, llórenla ¡Suscríbete al canal!